Bueno amigos, en este vídeo hoy vamos a hacer pollo en pepitoria. Bueno amigos, otra vez con vosotros. Mira, hoy vamos a hacer pollo en pepitoria. Es muy sencillo, un estofago muy sencillo. Y aquí tenemos los ingredientes. Mira, el pollo para cinco o seis personas, según lo que cada uno tenga gana. Aquí tenemos un pimiento rojo, que es una ñora, como yo le digo, dos ajos, un trozo de canela en rama, porque le da un sabor exquisito, tres hojas de laurel, un vaso de vino, aquí tenemos la almendra, un par de cebollas bien grandes, porque hay mucho pollo, un poco de pimiento molido, le echaremos un poco de pimienta y esto colorante, para darle un poquito de color, el aceite y la sal. Bueno, pues ya lo tenemos todo, creo que no se me olvida nada. Venga, comenzamos. Vamos a salpimentar el pollo. Un poquito más porque luego no le echaremos a la salsa. Venga, un poquito de pimienta. Bueno, no, tampoco pasa nada. Ahora ya está. Hay mucho, pero luego no es casi nada. Bueno, mira, veis, lo envolvemos bien, todo que tome la sal y la pimienta bien. Ya tenemos el fuego encendido, ahora echamos el aceite. Mira, veis, voy a cogerle el tapón que capaz de, capaz de venirse pa'lante. Bueno, tampoco le echamos mucho. Venga, le subimos un poquito el fuego y comenzamos. A ver. Mira, mira que, mira que sobremulos más lindo, mira. Y no se le quita la piel. Por lo menos a nosotros nos gusta la piel, eh. Porque la piel es un... Ahora lo doraremos, el pollo. Cuando esté bien doradito, lo sacaremos y continuaremos con el resto de... De los avíos. Espera, Alberto, espera. Mientras, mientras terminamos, que ya veis que tenemos el pollo dorado, con una gotilla de aceite vamos a tostar la almendra. ¿Ves? La enfoca bien, Alberto. La doramos. Bueno. Vamos a empezar a sacar el pollo en la fuente. Y continuaremos. Venga. Me parece que voy a coger este que me va mejor, más cómodo, pequeño. Bueno, ya tenemos la almendra dorada. Ahora la echamos a la batidora, al turno. Porque si la hacemos en el mortero, nos tiraríamos un montón de tiempo porque nos salpica. Bueno, esta hay que aprovecharla. Antes se me ha olvidado deciros que echarle también un poquito de perejil. Como no lo tenía natural, se lo echamos congelado, que yo casi siempre suelo tener perejil congelado. ¿Veis? ¡Hala! Un poquito más, una chiquitina más. Venga, ya está. Venga. Bueno, en el aceite que hemos sofrito el pollo, echamos la cebolla. ¿Venga? Venga. Un momento, ven Alberto. Echamos el laurel, el ajo, todo, todo, todo esto junto. ¿No se nos olvida nada? No, creo que no. Bueno, lo enfocas bien. Venga. Bueno, mientras que se nos doran las cebollas, los ajos y todo el resto, trituramos las almendras. Bueno, mira, estos son trucos porque las cosas cuestan a veces mucho, mucho, mucho trabajo. Se le echa un poquito de vino o de agua, lo que queráis, y para que podamos batir. ¿Veis? Bueno, le echamos una chiquitina de pimiento molido, muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Este viaje, muy poquito. Y hasta seguido empezamos a echar el pollo. ¿Veis cómo está el pollo? ¡Qué bonito! Dorado con su cebolla y todo su alineo. Ahora le echamos la almendra que ya tenemos machacada. Mira. 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 que le vamos a echar un poquito de agua. Esto lo enfoca bien que verás. ¿Qué nos queda? Ah, sí. Que no se me olvide el colorante. Aquí tenemos, tenemos preparado un poquito de agua hirviendo porque esto tiene que cocer, ¿eh? Esto tiene que cocer un poquito ahora. Ya veréis. Parece que salga demasiado... Bueno, no le vamos a echar más. Ahora vamos a echarle el colorante. Esto es una comida que como no lleva tomate ni nada, pues no tiene mucho color. Venga, un poquito. Ya está. Ahora. Bueno, aquí tenemos ya. Ahora lo dejamos hervir y lo hemos rectificado de sal un poco. Eso luego a gusto del consumidor. Pero mira. Veis. Ahora lo tendremos como un cuarto de hora porque si no el pollo se nos deshacería. No lo sé decir esa palabra nunca bien. Mira. Veis. Ahora esto queda. Un poquito merma la salsa. Y ya veis que encanto. ¿Qué os parece? Bueno. Pues hasta dentro un ratico. Pues veis. Ya tenemos el estofado del pollo en pepitoria. Hoy no lo vamos a presentar en plato porque quiero dejarlo en la sartén para que se cueza el solito. Que eso le hace mucho. Apagamos el fuego, lo tapamos y lo dejamos así. Así que este viaje no lo presentamos en plato. Espero que nos veamos en el próximo vídeo. Que sea pronto. Muchas gracias y besitos. El pelo. Está bien. Está bien. Y mira la muerte. Y ya está bien. Ok�� oque. ¿Y ya está bien? Uh! A ya está bien.